Esta noche me enamoraré en un sueño de felicidad y amor Pues sé que tú vendrás a mí, promete que mi amor eres tú Esta calidez que hay en mí, me causa una enorme confusión Sé que tú no puedes ni notar, la sensación que nubla mi razón Creo que no es igual la forma de ser que tú tienes para mí Y con todas es igual, no es especial para mí A mi estrella yo le pediré, aunque sé que no la puedo ver Amplirá mi deseo en la oscuridad Esta noche me enamoraré en un sueño de felicidad y amor Pues sé que tú vendrás a mí, promete que mi amor eres tú Cada tarde fue tan especial, al caminar rosándote la piel Pues sentía todo tu calor, imaginando que me amabas tú Tal vez te da de seguir siempre junto a ti, sin pensar en el dolor Porque pienso solo en ti, tal vez es amor por vivir Entre las estrellas te busqué, sin dejarte nunca te prestar Sobre mí la confianza te volví a comer Sé que pronto me enamoraré, brillará de nuevo la pasión en mí Y seré, no te perderé, al sonreírme llenas de amor Tal vez te va de seguir siempre junto a ti, sin pensar en el dolor Pienso que mi soledad pronto llenará solo tú A mi estrella yo le pediré, aunque sé que no la puedo ver Cumplirá mi deseo en la oscuridad Esta noche me enamoraré en un sueño de felicidad y amor Pues sé que tú vendrás a mí, al sonreírme llenas de amor Entre las estrellas te busqué, sin dejarte nunca te prestar Solo en mí la confianza te volví a comer Sé que pronto me enamoraré, brillará de nuevo la pasión en mí Y sé que no te perderé, promete que mi amor eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!